Motos solamente las de la Policía Nacional o organismos de seguridad del Estado por obvias razones, ¿no? Y las de tránsito, las que van a utilizar los reguladores, utilizaremos nosotros para podernos desplazar y controlar el municipio. No más tipos de motos para vehículos. En el artículo primero hace las excepciones, ambulancias, cortejos fúnebres para cuestiones de seguridad, bomberos, defensa civil. Si hay una excepción y están planteadas en el decreto, en el artículo primero.